Oración a los tres santos arcángeles En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Constitución Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como los suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita, que me los perdonarás por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. San Miguel Arcángel, Tú eres el Príncipe de la Milicia Celestial, el Vencedor del Dragón Infernal. Has recibido de Dios la fuerza y el poder para aniquilar, por medio de la humildad, el orgullo de los poderes de las tinieblas. Susciten nosotros la auténtica humildad del corazón, la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortalecen el sufrimiento y las necesidades. Ayúdanos a subsistir delante del tribunal de Dios. San Gabriel Arcángel, Tú eres el Ángel de la Encarnación, el Mensajero Fiel de Dios. Abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de nuestro Señor. Permanece siempre delante de nuestros ojos, para que comprendamos correctamente la palabra de Dios y la sigamos y obedezcamos, y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros. Haznos vigilantes en espera del Señor, para que no nos encuentre dormidos cuando llegue. San Rafael Arcángel, Tú eres el Mensajero del Amor de Dios. Lleve nuestro corazón con un amor ardiente por Dios. No dejes que esta herida se cierre jamás, para que permanezcamos sobre este camino en la vida diaria y vencamos todos los obstáculos por la fuerza de este mismo amor. Ayuden a nuestra debilidad, hermanos grandes y santos, servidores delante de Dios. Alejen de nosotros mismos nuestra cobardía y tibieza, nuestro egoísmo y nuestra avaricia, nuestra envidia y desconfianza, nuestra suficiencia y comodidad, nuestro deseo de ser apreciados. Rompan nuestros lazos con el pecado y con toda atadura al mundo. Deshacen la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos, para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con conmiseración. Claven en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de Dios, para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión, contrición y amor, que podamos reconocerlo, adorarlo, amarlo y servirlo. Busquen en nosotros la lágrima de su reina y reina nuestra, María Santísima, vertidas por nuestra miseria. Sean nuestros aliados en la lucha contra los poderes y las tinieblas que nos rodean y nos oprimen de manera oculta. Sean nuestros defensores para que ninguno de nosotros se pierda y para que un día, gozosos, podamos reunirnos en la felicidad eterna. Amén. San Miguel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Gabriel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Amén. Oración a Dios Padre por los santos arcángeles. Oh Dios todopoderoso y eterno, en Jesucristo nuestro Señor y en su voluntad divina, hoy te agradezco por los santos arcángeles. Te pido que me protejan y me acompañen en este día a donde quiera que yo vaya. Que me ayuden a cumplir con la misión por la cual me has enviado a este mundo, a ser generoso y servicial con los que me rodean y sobre todo que me ayuden para hacer siempre tu santa voluntad, para tu mayor gloria, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Recemos un Padre Nuestro, tres Ave Marías y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.